La cirugía de implante de cabello es un procedimiento ambulatorio de mínima invasión, por lo tanto la recuperación es muy rápida. Sin embargo, en ocasiones se requiere del uso de medicamentos posterior a la cirugía. Generalmente se prescriben antibióticos, medicamentos profilácticos para evitar infecciones. También es muy común utilizar antiinflamatorios y analgésicos para reducir las molestias durante el periodo posoperatorio. La mayoría de los medicamentos se utilizan los 5 días posteriores al procedimiento.